Antes de hacer la presentación de la plática que corresponde al último seminario del año y estando presente 20 personas, lo cual es importantísimo, permítanme tomar solamente unos minutos para recordar la triste noticia que afectó al instituto en general y a nuestro departamento en particular. Me refiero naturalmente al deceso del doctor Ramiro Rodríguez, investigador dedicado fundamentalmente al conocimiento de las estructuras geológicas que resguardan los acuíferos, a la naturaleza del agua que contienen y al uso que la sociedad le da a la misma. Ramiro era intransigente con las prácticas oficiales y privadas que hacen mal uso de tan preciado fluido y supo inculcar en sus alumnos muy numerosos no sólo los conocimientos de la hidráulica, sino también la responsabilidad social que implica el manejo de sus resultados. Ramiro fue un entrañable amigo. Bueno, voy a pasar a presentar a Berenice, que hoy nos va a hacer el favor de presentarnos una conferencia. Bueno, Berenice Hernández es licenciada en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y realizó sus estudios de maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra. Los temas que le interesan son la dispersión de contaminantes, principalmente plomo y arsénico, en zonas mineras, utilizando técnicas geoquímicas y modelos de dispersión hídrica. Desde 2013 colabora con el Departamento de Recursos Naturales y está actualmente haciendo una estancia postdoctoral desarrollando temas ambientales sobre concentración de metales pesados como mercurio y arsénico en plantas y aguas superficiales en la caldera de Acoculco, Puebla. ¿Sí? Así es. Bueno, con estas colaboraciones se han realizado estudios geoquímicos y geomorfológicos que han derivado en tesis a nivel licenciatura bajo su tutoría, además de otras dos que se están llevando a cabo. A partir del 2009, imparte clases en la carrera de Geografía de la UNAM, en el área de Geografía Física, con materias relacionadas con el agua y también imparte seminarios de geografía física. Sus áreas de interés son la colaboración con otros institutos de investigación e incluso con otras universidades para impulsar los estudios multidisciplinarios en temas ambientales. Como parte de su estancia postdoctoral en el Departamento de Recursos Naturales, está dedicada al desarrollo de trabajos con enfoques físico-geográficos debido a su formación académica y por su afinidad dentro de los temas ambientales. Hoy nos hablará del análisis físico-geográfico en la dispersión hídrica del arsénico del Distrito Minero de San Antonio, el Triunfo, Baja California Sur. Bienvenida, Berenice. Gracias por tu paciencia. Adelante. ¿Tienes un micrófono? Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Esta plática, bueno, Nurita ya nos hizo favor de mencionarnos cómo se titula. La forma en cómo yo abordaré esta presentación es primeramente y de forma muy general una introducción de cuál es la problemática que existe en las actividades mineras, en la actividad económica minera. Un pequeño antecedente de los residuos mineros que existen en el área de estudio, que para este caso es el Distrito de Minero de San Antonio, el Triunfo, que se encuentra en Baja California Sur, que se encuentra en Baja California Sur. Los trabajos previos que se han realizado, estos trabajos previos es de forma general, trabajos previos en materia ambiental que se han desarrollado en esta área de estudio. La problemática que para mí genera como geógrafo, qué problemática yo veo dentro de esta zona, qué metodología fue la que yo realicé a lo largo de mi estudio en el doctorado, los principales resultados que yo he adquirido, las conclusiones y si tienen algunas preguntas también hay un apartado. Dentro de la industria minera se genera, la problemática ambiental se genera en cada uno de los pasos que esta actividad económica se desarrolla. Desde la parte de exploración, desde la parte de prospección, nosotros ya tenemos un cambio en el medio ambiente y por tanto resulta en una problemática ambiental. Esto debido a que la actividad minera desarrolla estos cambios en el ecosistema de forma tan rápida que los recursos, que la naturaleza no es capaz de poder mediar con esos cambios que se dan de forma tan rápida. Es por eso que en cada una de las etapas que se desarrolla la industria minera, en cada una de esas etapas nosotros ya tenemos diferentes tipos de problemáticas ambientales. Yo me voy a enfocar hacia las últimas etapas cuando ya la minera explota el material de interés y deja los residuos mineros. Estos residuos mineros tienen muchas características e incluso se pueden dividir en una gama de residuos mineros de acuerdo a sus características físicas que presenta. Aquí les pongo unos ejemplos de distintos distritos mineros, en el de Fresnillo por ejemplo que está en la esquina. Ahora, si nosotros vemos este tipo de residuos mineros lo que tiene es una gran cantidad ya de materiales procesados, por tanto los residuos mineros que se generan en plantas de beneficio, que es cuando se extrae todo el material económico y de principal interés, estos residuos suelen ser materiales muy finos y son clasificados como jales y se disponen en presas de jales y es material de forma muy fina. Hay otro tipo de material que se logra ver en esta parte, en la parte superior, ese material es cuando la mina empieza a explotar el material de interés, pero está en el sitio donde se encuentran estos yacimientos. Este material de interés, los residuos que se generan cuando están en el sitio de estudio, es material fragmentado, material que está muy heterogéneo, no es material fino, por lo general es material muy grueso que todavía contiene los materiales que extrae la minera. Esta es una de las primeras etapas de cuando la mina está extrayendo el material de interés. En el sitio entonces se muestran materiales muy heterogéneos, hay desde finos, hay muy gruesos, hay material incluso que se le denomina de ganga, que es el material que es extraído pero que no representa ningún interés económico. Dentro de estos residuos mineros que se sacan en la misma área de estudio, también se presenta otra clasificación que se llaman terreros. Estos terreros es igual material muy heterogéneo de diferentes granulometrías, pero que contienen material de interés. Esto es importante porque en el área de estudio se piensa reactivar esta actividad minera con los residuos mineros que son terreros y que todavía tienen material de interés. En esta otra parte se observa una planta de beneficio en San Luis Potosí, nuevamente nosotros lo que tenemos aquí es presencia de jales, de material muy fino. Y esta propiamente ya es una imagen del área de estudio, si bien el área de estudio presenta en su gran mayoría terreros, nosotros también llegamos a encontrar en algunas zonas este tipo de separación de mineral de forma muy artesanal, no son plantas de beneficio lo que se encuentra en el área de estudio, pero sí se encuentran pilas de lixiviación. En su gran mayoría nosotros lo que tenemos son este tipo de materiales que son, perdón, este tipo de materiales que son terreros, es material muy heterogéneo de diferentes granulometrías y en alguna zona tenemos pilas de lixiviación que presentan residuos del tamaño, de partículas muy finas porque son jales. Ahora dentro de esta zona, este es el área de estudio, está al sureste de La Paz, La Paz se encuentra más o menos en este punto, bueno, a 40 kilómetros más o menos al sureste de La Paz, es una zona, un distrito minero que más o menos abarca unos 35, 36 kilómetros cuadrados y que en este momento trata de ser reactivado por una minera para extraer todavía más material. Este distrito minero comienza a operar desde hace al menos 200 años, se extraía oro y plata y en alguno de los estudios de Carrillo y Drever, en 1998 dice que existen alrededor de 800 mil toneladas de residuos mineros que generó la industria minera a lo largo de la actividad que se generó desde hace al menos 200 años. Y este es el tipo de materiales que nosotros llegamos a encontrar en esa zona del tipo de terreros. Ahora, estudios previos que se han hecho en la zona porque muchos temas ambientales, muchos de los temas ambientales que se desarrollan en este sitio, dan la posibilidad de que los residuos mineros son los que están generando contaminación al agua superficial y al agua subterránea. Al agua superficial le han hecho muchos estudios para determinar si son los residuos mineros que están en la superficie los que se están lixiviando y generando contaminación de agua subterránea. Aquí hay uno de los cuales yo he revisado, que es el de Ni para Allá en 2005, en donde él hace un estudio en todo el estado de Baja California Sur. Nuestra área de interés o nuestro distrito minero se encuentra en este sitio con el número uno y él dentro de los pozos de agua subterránea mide altas concentraciones de arsénico y suponen que estas altas concentraciones de arsénico tienen una relación directa con los residuos mineros que están depositados en la parte superior. Otro estudio que desarrolla el grupo minera Pitaya, que es el que quiere reactivar nuevamente la minería en esta zona, hace estudios de concentraciones de arsénico a lo largo de toda la cuenca en donde se encuentra este distrito minero y reportan también altos valores de concentraciones de arsénico. Yo digo altos valores porque en realidad lo que se ha encontrado como un valor natural o un valor de fondo no va más allá de los 200 ppm, de las 200 partes por millón y aquí en algunos sitios encontramos hasta valores de más de 1100 partes por millón, entonces eso representa ya un aporte antrópico y no natural en la zona de estudio. Otro trabajo previo y este es un trabajo académico que se desarrolló en el Instituto Politécnico Nacional, es una tesis de posada en 2011, también muestra cierto enriquecimiento de arsénico a lo largo de toda la cuenca, la cuenca es la cuenca de San Juan de los Planes, nosotros el distrito minero lo tenemos en este sitio y este distrito minero está a lo largo de toda la cuenca de San Juan de los Planes. Lo que hace posadas en 2011 es tomar muestras de los residuos mineros y de los sedimentos para saber sus concentraciones. Hasta este punto todos los autores que he mencionado han hecho estudios geoquímicos y han encontrado altas concentraciones, sin embargo no se ve una relación de qué los está moviendo o por qué se están encontrando de esta manera dispuestos las altas concentraciones de arsénico. En este caso por ejemplo nosotros vemos que hay altas concentraciones muy cercanas a los residuos mineros, lo cual tiene mucho sentido porque ahí es donde están dispuestos los residuos mineros y tienen altas concentraciones de arsénico. Sin embargo por aquí marco otros puntos que tienen altas concentraciones que ya no están cerca de los residuos mineros y sin embargo se encuentran dentro de la misma cuenca. Es por eso que yo planteo esa problemática. Bueno, ¿qué está moviendo al arsénico? Ese arsénico que se encuentra cerca ya del golfo es parte de la industria minera o es otra fuente de contaminación que se está dando cerca del mar. Esa es la primera problemática que a mí me surge cuando yo veo estudios de geoquímica y de concentraciones de arsénico. Otra pregunta que yo me planteo es, los estudios de geoquímica lo que nos dicen es, bueno se encuentran altas concentraciones pero están estables, estas altas concentraciones no están geodisponibles, sin embargo yo me planteo cuando estas concentraciones se movilizan a lo largo de toda la cuenca geoquímicamente están estables a lo largo de toda la cuenca o simplemente ahorita en el momento en el que se encuentran dispuestos están geoquímicamente estables. Y es por eso que desarrollé una metodología que más bien tiene que ver con características físicas de un estudio, qué los está moviendo y si a lo largo de todo su movimiento y toda su disposición geoquímicamente van a estar estables. Dos opciones para poder conocer qué los movía era el agua o el aire. Entonces en realidad aquí sí fue más bien como un volado de a qué investigamos primero, si al agua o al viento. Y yo lo que hice primero fue investigar el agua, primero conociendo qué tipo de precipitaciones se dan en la zona, si estas precipitaciones son capaces de movilizar sedimentos o son precipitaciones que son tan escasas porque digo estamos hablando de una zona en donde es semidesértica, entonces existen lluvias capaces de poder movilizar estos contaminantes y cómo se comportan esas lluvias. Entonces se hace una simulación de todas esas precipitaciones para ver cómo se comporta el escurrimiento y si es capaz de movilizar a estos sedimentos que están dentro del distrito minero. Y después se hace una sobreposición, este escurrimiento y este flujo que se encuentra a lo largo de toda la cuenca, si tiene una relación con las concentraciones de arsénico que han estado reportando en trabajos previos. Para construir los valores de precipitación, esta es toda la cuenca, toda una cuenca hidrológica, el distrito minero y la subcuenca de San Juan de los Planes se encuentra en este sitio, más o menos abarca unos 2.100 kilómetros cuadrados lo que es la cuenca de San Juan de los Planes dentro de toda la cuenca hidrológica. Para esta área nosotros tenemos la presencia de seis estaciones meteorológicas y otra estación más que es la estación EMA. Y bueno, aquí están sus coordenadas. Y lo más importante, porque bueno, en muchos estudios hidrológicos, luego es imprescindible decir, bueno, ¿cuántos periodos de datos tienes? Porque a lo mejor es insuficiente la cantidad de datos para poder hacer una modelación matemática, que es uno de los principales obstáculos cuando uno quiere modelar las precipitaciones. Si ustedes se dan cuenta, hay una buena cantidad de años de registro de datos con lo que pudimos hacer la simulación matemática, con lo que se fundamenta que tiene validez esta simulación. El comportamiento de las lluvias, una vez que nosotros vimos todas las precipitaciones que se daban a lo largo de este periodo de años, en cada una de estas estaciones meteorológicas, tenían una cierta coincidencia. En realidad, las principales lluvias que se presentan aquí es por época ciclónica y por el paso de huracanes. Y a pesar de que uno… bueno, yo no estaba muy familiarizada con las precipitaciones que se daban en el paso de los huracanes en este sitio, hay al menos una lluvia producto de una tormenta tropical y hay una muy buena parte de lluvias extraordinarias, en donde se presenta una gran intensidad y un periodo de duración corto. Este tipo de lluvias es la que la mayor parte del agua que cae no se infiltra, sino escurre, porque no da tiempo a que el agua pueda infiltrarse. Entonces, esa es una de las principales razones por las que los residuos mineros pueden estarse movilizando, porque las lluvias que hay, a pesar de que son escasas, estas lluvias, las que caen, llegan a formar escurrimientos de forma inmediata. El comportamiento también de las lluvias, otra característica importante es que el comportamiento de las lluvias tiene un periodo de duración de al menos cinco días, o sea, hay una continuidad de lluvia de cinco días, sin embargo, al tercer día es donde se presenta la mayor cantidad de tirante de agua que descarga una lluvia. Tiene varios colores porque nos hicimos un periodo de retorno de diferentes años, tenemos desde dos años, o sea, cuál es el periodo o la característica principal o que predomina sobre las precipitaciones a lo largo de dos años, de cinco, de diez, veinte, cincuenta, cien y hasta doscientos años, que fue cuando se inició la minería. Esto es como con datos estadísticos. Entonces, una vez que nosotros obtenemos cuál fue el día con mayor cantidad de lluvia y qué tirante de lluvia nosotros tenemos, se hace la simulación matemática. No, promediado sobre todo el periodo de años que tenía acá, sí. Este es un video, solo que no sé si… Ah, sí. Estas son ya las simulaciones con el tirante de lluvia que hay en la zona de estudio. Lo importante dentro de esta modelación es que nosotros podemos ver el flujo, qué velocidad el flujo adquiere y hasta dónde llegan de acuerdo a diferentes periodos de retorno. Cuando nosotros conocemos eso, sabemos por dónde van a pasar los contaminantes, si es que es la dispersión hídrica la que está ejerciendo influencia sobre la concentración de contaminantes. Aquí hay otra simulación. Aquí es importante porque los… Bueno, no sé si se llegue a ver, pero tiene diferentes tonos de verde. Esos tonos de verde lo que nos dan son la velocidad del flujo. A nosotros lo que nos interesa es la velocidad del flujo, porque entonces vamos a saber qué tamaño de partículas es la que está transportando este escurrimiento. Dentro de esta simulación que ya es una, como ponerle pausa a la simulación matemática, nosotros lo que siempre vimos fue esta tendencia que en la parte media de la cuenca es donde la velocidad del flujo que va mayor a dos metros sobre segundos, esta velocidad en la parte media de la cuenca es donde se detiene y después tiene una velocidad promedio de 1.5 metros por segundo. Esto lo que nos indica es que si existe un transporte de contaminantes de los residuos mineros, los cuales se encuentran en este sitio porque se encuentran en la parte más alta de la cuenca, estos residuos mineros van a viajar a lo largo de toda la parte alta de la cuenca y en la parte media se van a depositar. Si es que el arsénico se encuentra en las fracciones grandes, en partículas grandes, es aquí donde nosotros vamos a encontrar la mayor concentración de arsénico en la porción media. Si el arsénico se encuentra en las partículas más finas, no importa que esta velocidad de flujo de 2 metros sobre segundo baje a 1 o a 0.5, se va a seguir llevando el arsénico hasta las partes más bajas. Entonces aquí tenemos dos posibilidades, si son las fracciones grandes se depositarán en la porción media y si son las fracciones finas se van a depositar hasta la parte baja o incluso van a llegar al mar. Ahora lo que a nosotros nos interesa es saber qué tipo de partículas nosotros tenemos dentro del residuo minero, cuáles son las que predominan. Aquí fue un trabajo de campo en donde nosotros recolectamos muestra de los terreros. Es importante porque hay muchos puntos con los terreros, sin embargo nosotros fuimos específicamente a aquellos puntos en donde sabemos que el flujo pasa sobre el residuo minero y la velocidad de escurrimiento se lo puede llevar. Para tomar los puntos con sedimentos, nosotros observamos dónde hay un cambio en la velocidad del flujo y donde hay un cambio en la velocidad del flujo se toma la muestra. Cuando nosotros vamos a campo y empezamos a tomar las muestras de terrero, esto es lo que nosotros encontramos dentro de los terreros, hay fracciones muy grandes. Entonces lo que nosotros podemos suponer es que la materia prima o la materia que está enriquecida con arsénico va a estar en fracciones grandes. Estas fracciones grandes, nosotros lo que necesitamos saber es si la moviliza el escurrimiento. Para eso tomamos en cuenta el diagrama de Hulström. Este diagrama de Hulström nos dice, dada una velocidad, qué tipo de tamaño de partícula tú tienes y si se te va a depositar, se te va a arrastrar o incluso va a haber una erosión del material ya consolidado y te lo va a ir desgastando. Les comentaba que las velocidades del escurrimiento en la porción alta eran entre 1 y 2 metros sobre segundos. Esto significa que si va a arrastrar partículas, las va a arrastrar en estas fracciones de 2, 5 y 10 milímetros de diámetro. Y bueno, aquí hay algunas fotos de las fracciones de los terreros. Estas son ya en la porción media de la cuenca, que hay ya material más de diferentes granulometrías, más de arenas gruesas, menos bloques, que es lo que se encuentra en los terreros. Al hacer las pruebas granulométricas, bueno, lo que nosotros encontramos es, si todos tus terreros, todos tus puntos iniciales, lo que predominan son fracciones de gravas en todos los puntos. Lo que el escurrimiento tendría que arrastrar, tendrían que ser diámetros de gravas para que tú asocies el arsénico con fracciones grandes. Y dentro de los sedimentos, lo que nosotros obtenemos es que hay un predominio todavía de fracciones gruesas y de fracciones arenas gruesas. Significa que estamos en la porción media y baja de la cuenca, todavía nosotros tenemos fracciones de gravas y fracciones de arenas gruesas. O sea, estamos entre 0.5 y hasta 5 milímetros de diámetro de estas partículas. Aquí ya, bueno, nosotros ya cuando tenemos estas pruebas de granulometría, lo que decimos es, si hay un predominio de las fracciones gruesas o de material de 0.5 hasta 5 milímetros de diámetro, si en este sitio se encuentran las altas concentraciones de arsénico, pues tienen que estar asociadas a fracciones gruesas. Si nosotros vemos cada una de estas barras que les mostré en los mapas anteriores, si nosotros la vemos ya unida, las fracciones finas son las de color rojo y las fracciones que son de arenas medias y gravas son los colores verde y morado. Nosotros dentro de toda la cuenca, si vemos, hay un predominio de partículas de tamaño de arenas y gravas, más que de partículas finas. Esto es importante porque en muchos de los artículos que hacen geoquímica, lo que nos dicen es que es en las fracciones más finas en las que se encuentran las concentraciones de arsénico. Entonces, si nosotros partimos de que no tenemos ese tipo de partículas finas, podríamos suponer que entonces las concentraciones de arsénico no tendrían que ser altas porque no tenemos partículas finas dentro de la cuenca. Sin embargo, cuando nosotros ya hacemos la sobreposición de nuestras granulometrías con las concentraciones de arsénico, vemos, bueno, esta tendencia dentro de las concentraciones de arsénico, que nosotros decíamos, la velocidad del flujo viene alta y cuando cambia esa velocidad, nosotros tenemos esta relación que también cambia la concentración de arsénico. Aquí se vuelve alta. Entonces, ¿qué significa esto? Sube la concentración de arsénico porque baja la velocidad del flujo y te empieza a depositar materiales. Si este depósito de materiales o la velocidad del flujo ya no es capaz de transportar a partículas gruesas, significa entonces que nuestra teoría empieza a cobrar sentido. Cambia la velocidad del flujo, te deposita partículas que son grandes y también sube la concentración de arsénico. Nosotros entonces vemos esa coincidencia dentro de la geoquímica y dentro de la velocidad del flujo. Ah, bueno, y en esta zona, en este mapa es donde muestro, ¿no? La velocidad del flujo cambia, si la velocidad del flujo cambia, entonces tú tendrías que tener un depósito de materiales y ese depósito de materiales te está elevando las concentraciones de arsénico. Ahora, dentro de este estudio físico-geográfico también fue importante porque si nos damos cuenta, al hacer las interpolaciones de las concentraciones de arsénico, por aquí muestra un punto de cambio, en donde este punto de cambio no se ve, al menos con geoquímica, ¿por qué cambia tan drásticamente? Sin embargo, nosotros cuando hacemos la sobreposición de mapas, nos damos cuenta que la geología en este sitio cambia, justo nosotros tenemos otro tipo de geología donde vemos este cambio de concentración, pero además nosotros en las pruebas granulométricas vemos también un cambio importante, nosotros veníamos con fracciones grandes de gravas y de arenas gruesas y de pronto cuando seguimos al siguiente punto que es también el cambio de la concentración de arsénico, nosotros ahora tenemos una presencia de partículas finas, o sea de pronto granulométricamente también cambia y geológicamente también cambia, para nosotros tiene un sentido el hecho de que aquí esta concentración de arsénico en este sitio justamente también cambia. Dentro de las principales conclusiones que nosotros tenemos con este estudio, la primera es la configuración de las concentraciones de arsénico coincide con los cauces de los arroyos, nosotros vemos cómo está distribuido el arsénico y vemos que a lo largo de esas concentraciones de arsénico están los cauces, por lo que suponemos entonces que la dispersión de arsénico si se da, se da de forma hídrica y no eólica. Las velocidades del flujo sí son capaces de movilizar tamaños de gravas, si nuestros terreros tienen el tamaño de gravas y las velocidades del flujo son capaces de movilizarlos, significa que estas altas concentraciones de arsénico que se dan a lo largo de toda la cuenca, sí provienen de los residuos mineros y no son concentraciones de otros sitios dentro de la misma cuenca. También las altas concentraciones de arsénico coinciden con los depósitos de partículas de tamaños de arenas gruesas. Aquí sí es bien importante porque nosotros con un estudio físico geográfico lo que decimos es, si tú tienes concentraciones de arsénico, sí están relacionados con la actividad minera, pero nosotros vemos por un estudio físico geográfico que están asociados a fracciones gruesas y no a fracciones finas como geoquímicamente se ven. Que bueno, ese es todavía un tema y polémica de estudio porque si con un estudio físico geográfico tú te das cuenta de que cambian las fracciones de partículas, aquí uno de los dos estudios no te está dando tanta evidencia de entonces en dónde se están moviendo, en qué partículas se están moviendo las concentraciones de arsénico. Porque incluso, bueno, yo a las muestras que traje de campo también las pasé por fluorescencia de rayos X para ver qué concentraciones me daban a mí y resulta que sí, en las fracciones finas, al final del día en las fracciones finas son las que se encuentran más elevadas concentraciones de arsénico, aun cuando mis porcentajes de partículas finas sean menores a lo largo de toda la cuenca, resulta que son, donde se encuentran las mayores concentraciones de arsénico, sí son las fracciones finas y no las de arena y las gravas. Cuando existe un cambio en las características físicas también se presentan cambios en las concentraciones de arsénico, eso lo vimos por granulometría y por geología. Y bueno, eso es todo. Gracias. Gracias.